Los portales de Toluca son uno de los más extensos del país y desde su creación ha sido el centro de la vida social y comercial de la ciudad. Aquí te presentamos sus 5 datos curiosos. El primero es que su construcción inició en 1836 por orden de José María González Arratia, pero se extendió hasta 1917. El segundo es que están conformados por 120 arcos divididos en 3 secciones. 20 de noviembre al oriente con 37 arcos, Francisco Madero al sur con 44 y Reforma al poniente con 39. El tercero es que fueron utilizados como locación para la película La sombra del caudillo en 1960. El cuarto es que desde 1989 son sede de la Feria Festival de la Cañique, donde puedes disfrutar de deliciosos dulces tradicionales para celebrar el Día de Muertos. Y en quinto lugar es que a partir de una restauración en 2009 se descubrieron más de 200 símbolos conformados por números, letras y garabatos, con un significado aún desconocido en algunas columnas que sostienen los arcos. ¿Qué te parecieron estos datos curiosos? ¿Te gustaría conocer más de Toluca y sus alrededores? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.